La licenciada Vivian Santiago Trinidad con un tema que nos vuela la cabeza siempre. Buenos días, buenos días. Bueno, ya tiene la mente volar porque lo he escuchado hablando ya de política. Estamos encendidos por la política. Hoy hasta noviembre, no como hasta enero, ¿verdad? Que es que terminan de contar y de nombrar. Pero es importante, lo que pasa es que el problema en este país es que cuando empiezan con la politiquería, eso es lo que da dolor de cabeza. Pero la política es importante porque atiende todo lo que nos importa, asuntos de salud, de educación, etc. Lo que pasa es que aquí lo dañan, la embarran. Sí, pero la licenciada es que a uno siempre le dicen que si uno no quiere buscarse problemas con la gente, no habla ni de religión, ni de política, ni de chavos, ¿verdad? Pero eso está mal hasta cierto punto porque entonces no podemos tener un diálogo inteligente y respetuoso, que eso es parte de lo que quiero hablar dentro del contexto del trabajo. Una pregunta típica que me hacen es si un patrón no puede limitar las expresiones políticas de los empleados en el trabajo. Datos importantes, hay unas protecciones constitucionales, hay una protección a través de la ley 100 del 1959, según ha sido enmendada, que en parte provee una protección antidiscrimen por asuntos de afiliación política o ideas políticas. Claro, no es una protección que es absoluta. Así que el patrón no sí puede reglamentar razonablemente cómo el empleado se va a comportar, cómo se va a expresar. Bueno, razonablemente sería aquí, no se habla de política. Bueno, no, eso sería absoluto. Cuando hablamos de razonabilidad, básicamente hablamos de tiempo, lugar y manera. No es lo mismo hablar, por ejemplo, en el periodo de tomar alimentos en la oficinita de la esquina, a hablarlo mientras el cliente está presente. ¡Ah, ahí está! No es lo mismo decir, ah, porque Diego es una pip, que decir, mira, es que yo entiendo que sus políticas no van de acuerdo, hay mi biología, pagatín, pagatán, ¿verdad? Y tampoco el lugar, ¿verdad? Tiempo, lugar y manera. Tiempo puede ser, lo que hablamos, horas laborables, el lugar de trabajo que sea en el lunchroom. Pero el subjetivo es la interpretación del tribunal, o sea, no hay medidas claras que digan... Bueno, se atiende esto, tiempo, lugar, manera, y que sea razonable. Depende de lo que opines, si tú opinas que es razonable, si tú opinas que es el tiempo correcto. Se tiene que atender de acuerdo a las circunstancias. Mi recomendación es que, por lo menos, a través del manual del empleado, algún tipo de memorándolo, es decir, mira, nosotros promovemos que se discutan asuntos que nos preocupan de país, pero tiene que ser de una manera respetuosa. Si no sabemos hablar, porque en parte, como tú bien mencionas, como siempre me han dicho, de eso no se habla, no se habla de religión, no se habla de política. Pues entonces, no sabemos conversar de una manera respetuosa y poder diferir. Porque no se busca en el trabajo, o eso es lo que uno debe llevar el mensaje, no se busca que tú me cambies mi manera de pensar, sino que podamos conversar de nuestras ideas. Es que ya no hay discusiones, lo que hay es justificaciones de postura. O sea, en otras palabras, la persona no está discutiendo contigo nada, lo que está tratando es de justificar su postura. O sea, ¿por qué yo voto por esta persona? Eso es lo que la mayoría de la gente hace cuando deciden de una postura política. Es decir, de imponer que lo que yo estoy diciendo es lo que está bien. Hay algo en inglés que se dice, we can agree to disagree. Pero no todo el mundo entiende eso. Y cuando entra el apasionamiento y el querer imponer, ahí es cuando da falta de respeto. Y de hecho, entramos a la licuadora, lo que tiene que ver con la ley 90 del 2020 sobre acoso laboral. O sea, cuidado con las expresiones que tú estás haciendo como empleado, como supervisor, como gerencial, porque podrías rayar en crear un ambiente de acoso laboral. Por eso es que para salirnos de ese berenjenal que usted acaba de describir, es que la gente dice, pues mira, yo prefiero que no hablar de política, porque si voy a tener que analizar, voy a tener que determinar, voy a tener que controlar la pasión. Hay tantos factores envueltos que es bien difícil. Sí, es que yo no creo que va a haber un patrono que diga, mira, aquí habla de política, pero yo creo que lo importante es que si se habla, pues que entonces las personas sepan cómo mantenerse en cierto control. Pero ya usted dice que no lo puede prohibir, es lo que usted está diciendo. Bueno, no, porque hay una protección constitucional, protección antidiscriminada. Eso protege también esa ley. De igual manera, ¿protege la religión? ¿La religión son otros 20 pesos? Sí, sí, más o menos. Otra vez bajo la misma... Bajo la ley 100 también, lo que pasa es que hay legislación también federal que atiende el tema, y hay asuntos de acomodos razonables, etc. Entonces, religión y Estado, que se supone que no vayan... La separación de iglesias y Estado, eso es un tema controversial. Por eso, pero entonces... Bueno, no lo era, es un tema controversial ahora porque han insistido en meter la religión en donde está el Estado. Y se supone que no. Bueno, pero siempre ha sido porque el poder lo tenía la religión, o sea, eran los religiosos y... Se le quitó la idea de separar la iglesia y el Estado, es porque se vio que tú no puedes estar por ahí diciendo que tú estás hablando en nombre de Cristo. Hacer cosas en nombre de Dios, matar en nombre de Dios. Porque yo soy igual, yo tengo la misma oportunidad que tú de hablar con Cristo, y si Cristo me dice a mí otra cosa, pues entonces, ¿dónde vamos a parar? Y hasta cierto punto evitar los perseguidos, porque hubo un momento dado, ¿verdad? En que una religión era la poderosa y perseguía a las minorías. El mismo asunto con la política, o sea, parte de las protecciones que existen es por el carpeteo, porque iba gente de presa, porque tú no podías hablar, porque antes se te prohibía precisamente hablar de los asuntos de política por el problema que había, que a la gente la mataban y había carpeteo. ¿De qué manera se puede identificar, por ejemplo, en un tribunal que a ti te discriminaron en tu trabajo por algún comentario acerca del partido por el que tú votas o lo que sea? ¿Eso se puede...? Bueno, siempre uno habla... Eso fue por lo que me contaste de Raymond. Lo que le molesta de la totalidad de las circunstancias y de la prueba. O sea, ¿qué tú puedes probar en el tribunal? ¿Cuál fue ese trato desigual? Si hubo un nexo entre, mira, yo dije esto, esto fue lo que sucedió posteriormente, si es que fue un supervisor o si fue un empleado, ¿qué fue lo que sucedió? Todo eso se tiene que evaluar. Aquí lo importante es, nuevamente, tratar de mantener un ambiente saludable de trabajo donde podamos, en la medida de lo posible, si es que lo va a hacer, poder conversar sobre estos temas sin crear unas controversias, que llegue a acoso laboral, que llegue a que haya... Bueno, un patrón no puede prohibir, tú no puedes estar aquí con la... ¿cómo se llama? Con la pava y toda esta vaina. O sea... Claro, no es lo mismo tú montarte en el carro y ahí me la puse y seguir por ir para abajo. Volvemos a lo mismo con tiempo, lugar y manera. Y las redes sociales también. Eso iba a preguntar, porque, por ejemplo, usted y yo trabajamos juntas en la misma oficina. Y de repente se tocó un tema de política en la oficina y después yo me fui a mi casa y puse un estatus en Facebook y vino usted y me comentó que trabajamos juntas. Por ejemplo... Eso se puede... ¿Puede el patrón o, por ejemplo, utilizar eso que pasó en Facebook con dos empleados para venir a...? Me gusta el escenario que trae, dos cosas importantes. Uno, hay que ver cuál es la expresión que realizaste, porque hay expresiones que tienen protección legal. Por ejemplo, bajo la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, que si tú dices, mira, es que yo pienso que Dalmau es el que va a traer aquí unos aumentos de salario. No, porque Yeigo es la que va a restringir yo no sé qué. Tenemos que tener cuidado, porque hay unas protecciones. O pone, tengo una PNP en el trabajo. Es que depende de la expresión. Pero se puede utilizar lo de las redes sociales entre dos empleados para tomar represalias en el trabajo. Bueno, lo que suceda en las redes sociales, patrón no lo puede considerar si afecta el buen y normal funcionamiento de la empresa. O sea, no es lo mismo tú ponerte la pava y ponerte las insignias y empezar a hablar con la camisa de la empresa, la pava, y hablar de asuntos políticos. Oye, eso tiene un impacto en la empresa y la empresa lo puede restringir razonablemente y puede disciplinar al empleado. O sea, que no es porque yo estoy en las redes sociales, me voy a huipi por ahí. Que se van para las caravanas ahora, tengan cuidado, porque a la gente le gusta postear esas cosas. Literalmente, si usted es cara de la empresa, si usted no lo informe de la empresa, hay mayor probabilidad de que entonces esa conducta que usted tenga, si es una conducta impropia y afecta el buen y normal funcionamiento de la empresa, el patrón no puede disciplinar y puede hasta despedir. O sea, que cuidado. Y que hay gente que dice, no, pero yo hago en mi tiempo libre y con mis redes sociales lo que yo quiera. Sí, porque ya están con los asuntos del derecho a la intimidad, esos derechos no son absolutos. O sea, si tú tienes una conducta que afecta a la empresa, claro que sí. Pero eso, hablando que afecta a la empresa, independientemente si tiene la insignia o no, o la ropa de la empresa, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, el carácter de una persona, cómo se comporta, todo eso se puede considerar en el escenario de los asuntos políticos o fuera de los asuntos políticos. Lo que pasa es que es más aún, si la persona tiene la camisa de la empresa, pero con la pava y está diciendo que muerta los PNP y toda la vaina esta, pues usted va a tener ciertamente un problema. Un problema, sí. Ok, si tú tienes un OnlyFan, así no tiene que ver. Yo no tengo. Pero si tienes uno, lo que quiero saber es si la empresa puede controlar tu exposición en OnlyFan o en cualquier cosa de esas. O sea, por ejemplo, si está enseñando tan nueva a la persona o tú sabes. Bueno, nuevamente depende de la posición que usted ocupa en la empresa, el tipo de empresa y el efecto que tiene eso en la empresa. Por ejemplo, un colegio católico, si usted tenga un OnlyFan, si esté con unos asuntos sexys y otras cosas, pues puede ser que se metan ahí. De igual modo... Bueno, han sacado a estudiantes de escuelas católicas católicas porque la mamá del niño tiene un OnlyFan. Claro. O sea, en Estados Unidos se ha visto eso ya en varias ocasiones. Es que en el asunto ya cuando, volvemos al asunto de separación de iglesias de Estado, ya cuando estamos manejando escuelas católicas, tienen unas protecciones y ellos pueden despedir las personas que son gay, pueden, o sea, si eso es contrario a la religión de ellos, para que ustedes vean cómo es el asunto. Están protegidos. Así que por eso es que siempre hay que analizar cuál es la conducta del empleado, qué tipo de industria es la empresa y cómo afecta la conducta del empleado en la empresa. Siempre se tiene que evaluar todo eso para tomar una decisión. Está bien complicado eso. Está bien interesante. Sí, pero interesante lo hace brutalmente complicado porque debería ser mucho más simple. O sea, se ve que ahí va a ir. Pero cómo. Y si va el caso a corte, va a ganar el mejor abogado. Exactamente. En estas situaciones, gana el mejor abogado. Claro, claro, claro. Bueno, no hablemos de los tribunales. El más preparado que este. Me fichan. Pero, por ejemplo, o sea, pero ¿y cuál es tu opinión? ¿Qué tú pensarías? Yo pienso que debe ser mucho más sencillo que eso. No hablar del tema en el trabajo y ya. El tema ya, estar con tanto de ir al tribunal a determinar. Es una peli. Ahora. Es una absoluta peli. Pero eso es si existe una controversia. Ahora que Funky dice eso. O sea, hablar de política en el trabajo no tiene ni sentido. Partiendo de ahí, Funky, se puede poner, licenciada, se puede hacer legalmente un rótulo o una de las reglas de tu empresa privada de que se prohíbe hablar de política. Se puede. Yo no lo haría. Dijo que no. Yo no lo haría. No, porque existen unas protecciones. Lo que te digo, la ley la han puesto tan blandengue. Pero no tanto. Que le llaman protecciones. No son protecciones, son complicaciones. O sea, lo que hablan de discussion and display, o sea, el asunto de uno estar discutiendo si eso, o sea, o estar hasta conversando de esto. Si esto afecta a la empresa, uno lo puede prohibir. O sea, en ese momento es como que no, te callas. O sea, si llega la conversación a interrumpir. Y yo lo entiendo, por eso es que hasta cierto punto, pero esto tiene bastante agarre. O sea, uno puede restringir bastante. No lo absoluto, pero puede restringir bastante. Pero irrespectivamente de eso, estás ahí para trabajar. O sea, emitir opiniones en tu área de trabajo, sea de religión, sea cualquier cosa que entre en controversia, pienso yo que es como que un absurdo. Afecta el ritmo del trabajo. Claro, no se vende eso. Estás exponiendo a gente que no tiene, porque yo tengo que estar escuchando las andeses. Bueno, yo me puedo dividir entre el ambiente de, yo soy workaholic y yo vine aquí a trabajar y no hablar, pero también pienso en las relaciones que uno crea con los empleados. Eso es una cosa. Lo otro es, dependiendo de lo que estén hablando, porque hay unas expresiones que tienen protección legal, como mencioné del asunto del salario y la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. O sea, yo no le puedo decir, te callas que estás hablando aquí de salario y eso tiene que ver con política, porque estás hablando de lo que quiere promover Dalmau versus lo que quiere Diego, no me sé el del candidato popular. Nadie lo conoce. Pues ahí... Tiene un problema de lo popular. Ni tienes que llevar eso al trabajo. Pero es que tiene protección legal, o sea, lo que tiene que ver con el salario, tiene una protección legal de que sí se puede hablar y una restricción a eso, pues vas a tener un problema, como mínimo, con la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. Entonces, por ahí es que yo digo que a veces la política se mezcla con cosas que ya tienen protección legal un poco más arraigada, que la gente ya tiene conocimiento. Entonces, pues la política básicamente es cuando hay momentos de elecciones. ¿Sabes qué yo pienso? Es cuando más uno escucha eso. Yo pienso que para nosotros que trabajamos en empresas privadas es bien raro hablar de política en nuestro trabajo, pero creo, no sé, especulando yo, que agencias de gobierno es algo bien normal hablar de política en horas de trabajo. Eso para nosotros es... De eso no hablemos. Pero fíjate, yo soy de las personas que... No, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero hablar de eso. No, porque es una opinión. Mira, no, pero dentro de todo yo pienso que debemos promover en lo que tenemos consenso. ¿Ves? O sea, quizás dejar el asunto de, ah, tú piensas, las diferencias. Está bien, las diferencias siempre van a existir, pero vamos a lo que tenemos consenso. Eso nos preocupa la educación, nos preocupa la salud, nos preocupan nuestros viejitos, nos preocupan los niños. Pues vamos al consenso y vamos a olvidarnos de lo que nos divide, vamos a olvidarnos de los colores, vamos a olvidarnos sobre lo que nos crea más problemas y nos separa. Vamos a buscar cosas que nos unan y que podamos conversar y promover ese diálogo, porque al fin y al cabo, esa gente que está allá arriba y que nosotros elegimos, están ahí porque nosotros decidimos que están ahí. No es solamente eso, sino que están jugando con tu opinión, o sea, estas personas, todas estas cosas están diseñadas para opinión pública, para que la gente las discuta, para que la gente pierda el tiempo, o sea, es como un deporte. Entonces, pues, yo creo que permitir el que nos usen para ese deporte, no importa donde sea, para mí que no debería ser. Por eso es que es bien importante la rendición de cuentas. Lo que dice la licenciada, esa gente está ahí porque nosotros los ponemos ahí, pero se nos olvida. Son nuestros empleados. Se nos olvida. Y a la gente se le olvida. Ellos son empleados de nosotros. Se le olvida y queremos tomar fotos y todas las cosas como si fuera, o sea, es que es al revés. O sea, ellos se deben a nosotros y el proceso de rendición de cuentas tiene que ser no solamente las elecciones, sino constantemente. Pero es decir que son empleados también, no lo son, no los podemos votar en el momento. Tenemos que esperar que pasen cuatro años. Pero es que eso está mal. Eso está mal. Normalizar eso está mal. Pero es que eso está mal. Por eso. Porque es que no nos permiten legislar para decir, si tú no haces tu trabajo, tú te vas para afuera, tú no te vas a quedar los cuatro años ahí. Pero cuando usted lo elegirle, me avisa. Pues claro, porque eso es parte del problema. No, pero es que no lo hacen. Claro, no lo van a permitir porque eso es cortarse las patas. Pero vamos que el análisis, la gente yo le digo, mire, esto es la empresa privada, si usted no hace su trabajo, usted va para afuera. Y a nadie le importa. Pero entonces en el gobierno tenemos que decir, ay, no vamos a darle break, porque imagínate, no, que la política, que la vaina. Mire, tenemos unos problemas bien serios que tenemos que atender. O sea, todo rendición de cuentas. Constantemente y fiscalización. No podemos dejar lo que les da la gana. En mi caso no hace lo que les da la gana. Más que lo que usted dice en su casa. La gente dice, no, bendito. ¿Bendito qué? Sí, literal. Bendito. No, de verdad, de verdad, de la cara que yo le veo. Papelónico. Él sigue instrucciones. El esposo se le ve. Sí, 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 mi amor, lo que tú digas. Se le ve clarito en la cara que él sigue instrucciones. Le dice, ponte esta ropa, salta ahí que vamos a grabar un video. Oye, ya son veintipico de años que él lleva supuestamente del yugo. No es por eso, él sabe a qué tenerle miedo. Él sabe que le sale más caro irse del yugo que quedarse. Él lo sabe. Yo tengo muchos planes. Él se ha portado a muchos planes. Malévolos. Duro, duro. Me encanta. Bueno, pues aquí quedamos. Estamos fastidiados. No, no estamos fastidiados. Vamos a lo positivo, lo que nos une. Funky, tú lo aprendiste. Claro, claro, que nos une. ¿Qué nos une hoy? No, une la licenciada Vivian Santiago Trinidad en las redes sociales. Y en la página web www.licenciada.vst.com. Eso es así. Síganla en Instagram para que vean todo lo que hace la licenciada. Vayan, vayan. Y sello. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Chao, chao. Seguimos. Este es el circo de la mega. Buen día. 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 Buen día.